Ya que no podemos ir, dijimos que queríamos traer un poquitito de México a Paraguay y le tenemos ya a una amiga de la casa que estuvieron aquí compartiendo con nosotros junto a todo el grupo, la sonora dinamita Daniela Argan con nosotros en esta comunicación. Hola Dani. Hola Dani. ¿Cómo estás? Hola hermosos, te gusto verlos y saludarlos. Igualmente, qué placer escucharte, verte también y saludarte desde Paraguay. Y bueno, ojalá pronto nos puedas visitar nuevamente, pero ahora vamos a lo importante que se celebra hoy en todo México y me imagino que en tu casa también. Claro, esto es algo que toca a todas las familias mexicanas. El Día de Muertos es una tradición muy, muy importante para los mexicanos y se celebra en dos días. El día de hoy se conmemora de alguna manera a los niños o a quienes tuvieron una vida muy recta, muy derecha a lo largo de su vida y el día de mañana se celebra a los adultos, a los que fallecieron ya en edad adulta. Bueno, ¿y cómo son estas celebraciones, Dani? Contanos un poco, ¿ven ustedes calles decoradas, las casas, hacen ofrendas? ¿De qué se trata toda esta celebración? Se trata de, o sea, recordamos a nuestros seres queridos, pero también tenemos la creencia de que ellos vienen a visitarnos, su alma viene a visitarnos en estos días y por tal motivo les ponemos un altar en donde ponemos la comida que más les gustaba a ellos, ponemos sus fotos, pero hay cosas muy específicas que ponemos en las ofrendas como agua porque tenemos la creencia de que sus almas pueden llegar cansadas y se les da un poco de agua para que se restablezcan. También se pone incienso para evitar los malos espíritus, se ponen flores para aromatizar, muchas, muchas cosas. Se ponen los panes de muerto, tienen muchos significados. Incluso hay gente que pone las ofrendas como escalonadas, como en niveles, porque también cada nivel significa una cosa en específico, pero es una tradición muy linda y muy bonita, muy de nostalgia, de recordar a quienes ya no nos acompañan en este plano terrenal, pero como hacerles saber de alguna manera que siguen vivos en nosotros. Daniela, lo que tuvimos la... Ay, perdónenme, perdón, también, se me está viendo algo muy importante. También comemos pan de muerto en las familias aquí en México, es como un motivo para reunirnos todos. ¿Cómo es eso? Y comemos el tipo pan de muerto con chocolate, que es una delicia, tienen que tomarlo cuando vayan a la gente. ¿Es dulce o es salado? Delicioso. O sea, los hacen salados, pero también, o sea, el típico es dulce, tiene como azúcar espolvoreada y tiene esencia de naranja, y no es una cosa deliciosa. Cuando estén en México... Yo me quedo con los tacos, los guacamoles, no sé, unos burritos. Ahí sale con... ¿Mande? Que me quedo con los tacos o unos guacamoles, unos burritos, digo, pero pan de muerto. Es delicioso, ¿no? A lo mejor el nombre como que saca un poco de onda, pero es un pan dulce y es muy rico, es delicioso, y lo acompañamos con chocolate, con chocolate caliente. Bueno, Daniela, este... Y solo se hace esta temporada. Ah, solo en esta temporada, no durante el año. Ay, como quiero probar. Bueno, lo que tuvimos el placer de conocer y ver la película Coco, ahí es donde relata básicamente lo que nos comentabas, que son estos días donde se abre como una compuerta, se abre como una ventana para que esos espíritus o esas almas de nuestros ancestros o familiares, amigos, puedan visitarnos. Y es por eso que se da toda esa ofrenda, esa ofrenda, pero con un signo muy positivo, ¿no? Algo muy lindo realmente, muy emotivo. Sí, es algo muy lindo. Incluso hay gente que va a los cementerios a poner la ofrenda en la tumba de sus seres queridos y van a visitarlos. Y creo que la película de Coco retrata, pues, muy, muy lindo esta tradición del Día de Muertos. Bueno, la verdad que sí, en todo el mundo se admira esa tradición de ustedes, los mexicanos. Bueno, una manera de tener presentes a sus seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Así que me imagino que en tu casa, en tu familia, lo están disfrutando también, Dani. Sí, lo disfrutamos mucho. Y de verdad, sobre todo, el pan de muertos. O sea, no se queden con el nombre. Cuando vengan por estas sectas a México, prueben el pan de muertos, porque si eso lo se hace en esta época, si ustedes vienen en enero, en febrero, no van a encontrar. Muy difícilmente lo encontrarán. Bueno, pero por ahí nos podés traer también, y aquí ya viene otra pregunta. ¿Hay planes con la sonora de volver a Paraguay nuevamente? Muy pronto. Recordad, me imagino que la lluvia que cayó es que mucha gente se quedó un poco con las ganas de poder disfrutar todo el show, ¿verdad? Pero, no sé, igual fue una fiesta. Sí, este, tenemos planes de visitarlos muy pronto. De verdad, te lo juro que nos llevamos a Paraguay en el corazón. De hecho, por ahí tengo mi botecito de mate y mi de tereré, perdón, que tomamos tereré aquí siempre. De hecho, mi esposo, que por aquí anda, nos dice, ven, ¿qué es una que está? No sé si lo recuerda. ¡Me está tomando tereré! ¡Eres fan de tereré! O sea, puntual todas las tardes, se toma su tereré bien frío. Saludos, saludos. Pero, ¿cómo no? Saludos para todos. Esperamos pronto nuevamente. Aquí, ustedes saben, un público que los adora, que cantan sus canciones, que bailan sus canciones, como nosotros también, que los venimos haciendo desde años, ¿no? Y, bueno, ese repertorio clásico que nos encanta siempre. Daniela, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por favor, el cariño y el abrazo para todos tus compañeros de la banda, para tu marido también, por supuesto. Y los esperamos pronto por Paraguay. Con el pan de muertos. Gracias a ustedes, esperamos pronto. Los esperamos aquí en Día de Muertos en algún año. Que estén acá, los recibiremos con mucha gracia. Amo, me encanta. Me encantaría. Gracias, Daniela. Un beso enorme. Besos. En exclusiva desde México, compañeros. ¿Quién como nosotros? ¿Verdad? Por favor, nacionales. Por favor.